Música Corillo, corillo, como está este corillo a fueguillo Y el día está brutal Bueno mi gente, espero que estén bien los extraños Y espero que estén gozando de un verano maravilloso Bueno, aquí les traigo el diente de león Su uso mágico, propiedades medicinales Y sus regentes El diente de león es una planta, una flor obvio Que pertenece a la familia de las estarecias Es conocida por sus hojas, suelen ser de uso alimenticio Pero en realidad su máximo valor se debe a sus propiedades medicinales Y a lo que a nosotros nos concentra mágicas En el lenguaje de la flor, esta planta mágica simboliza amor, fidelidad, felicidad y los deseos El diente de león es una planta mágica que se relaciona con el elemento aire Está regida por Júpiter y se considera una planta masculina Su color caracteriza, se debe al dominio del sol sobre la planta La leyenda cuenta una historia totalmente mágica Para explicar como comenzaron a brotar estos dientes de león con sus propiedades esotéricas Una vez un viejo solitario se encontró una olla llena de monedas Era mucha cantidad para gastarlo él solo, pero no quería compartir su tesoro con nadie Por ello al llegar a la casa metió las monedas en un saco y se las llevó consigo a la cama Para tenerlo bien amarrado Cuando se quedó dormido, un ratón salió de su escondite y comenzó a modificar dicho saco Haciéndole varios agujeros A la mañana sí, a la mañana siguiente El viejo solitario se levantó con una ilusión de encontrar esas monedas en su lugar Que supuestamente para él era difícil de encontrar para una persona Que se metiera o que estuviera por alrededor Al llegar a su destino descubrió que había perdido algunas monedas Mientras buscaba las que le faltaban las monedas del saco Se comenzaron a convertir en dientes de león Por obra de los duendes que habitaban en el bosque Donde se encontraba este hombre La idea era que todo el mundo pudiera beneficiarse de este tesoro Rápidamente se cogió la voz por el pueblo Y todo el mundo salió en busca de esa planta mágica Y así fue como el diente de león llegó a oídos de todo el mundo Y se empezó a usar En un principio sus principales usos eran en el campo de la medicina Pero rápidamente los investigadores descubrieron sus propiedades mágicas Los cuales son tan admirables al día de hoy En esos tiempos ya que la planta, la flor era tan mágica y tan medicinal La gente empezó a guardar esto como un tesoro Solo se utilizaba en casos estrictamente necesarios Eso fue así hasta que un botánico estudió el diente de león Y consiguió crear plantas de este tipo por todo el mundo Se utiliza el diente de león para estimular la evidencia psíquica Para que tengan efecto la persona Debe tener una cierta facultad en esta habilidad Juega con la mente y con las facultades de la misma Llega a generar estados inalcanzables por otros medios Y el diente de león es tan capaz de cumplir tus deseos Que al pedírselo es muy fácil que tu deseo llegue a cumplirse después de un tiempo Y medicinalmente tiene hidratos de carbono, vitamina A, B, C, potasio, ácido oleico Y linelo, caninos, flavinoides, tetacarotenos Nombres científicos, ustedes saben Tiene todas estas de estos medicinales También lo puedes freír tus hojas Puedes comértelo así Obvio tienes que lavarlo bien O hervirlo y usarlo como tónico Porque ayuda para el acné Mi gente esto es solo una breve información Y una historia muy linda, mágica Que nos hace aprender Que no debemos ser egoístas Y cuando encontramos algo Y podemos compartirlo con las demás personas Todos debemos disfrutar de este tesoro Esa fue la leyenda y la enseñanza Que le enseñó al solitario por lo que hizo Bueno mi gente, chequeamos Espero que les haya gustado Bye Chau 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 ch